¡Ahí te va Capi! Uff bro, dámela al pie, es un pase filtrado, tienes que correr ¡Está solo! Y sigues con tus pases largos, te pasas A este chico le falta mucha resistencia, a ver si con este pase humilde toca el balón ¿A quién se la pasaste bro? Si estoy hasta acá, ¿cómo quieres que corra? Ya estoy muerto ¡Chonda bro, te cansas muy rápido! ¿Qué no entrenas en tu casa ejercicios para mejorar la respiración y rendir en el campo? No bro, es que la verdad no tengo balón para entrenar ¡Pero no se necesita eso! Yo tengo unos ejercicios buenísimos para que puedas rendir en el campo los 90 minutos ¿Te gustaría conocerlos? ¡Claro! Pero seguro tengo que pagar alguna suscripción para verlos ¡No bro! Son totalmente gratis Solo tienes que darle like a este video y suscribirte Porque este canal está a punto de llegar a los 2 millones de inscriptores ¡Ándale, apóyalos! ¡Cuenta con ello! Es más, pásame el link en corto bro ¡Pero en corto! No tengo mi celular wey, espérame ¿Qué pasa cracks? Hoy les traemos un video letal que mejorará su fortaleza en el fútbol Como reitero, para este top 5 de ejercicios que traigo no hace falta un balón Y los conos que traigo en este video los puedes reemplazar por Playeras u objetos que no los pueda mover el aire Si tu deseo es rendir en el campo y que el DT vea que aguantas Este video es para ti Sin más por agregar, empecemos con el video Antes de hacer estos ejercicios se recomienda calentar para que no tengan una fractura al hacer esos movimientos De 10 a 15 minutos con los ejercicios que tu sepas es más que suficiente O si quieren que hiciéramos un video muy explícito de como calentar en el fútbol Denle mucho apoyo a este video y dejen estos emojis en comentarios para saber si es de su agrado Empezaremos colocando dos conos de forma recta con una distancia de 3 pasos como se muestra en pantalla El objetivo de este ejercicio es ir de un cono al otro de forma lateral Para ser más certero y trabajar los músculos de manera correcta Al momento de llegar a cada cono, frena con tu pie de apoyo y baja tu centro de gravedad Realizaremos 3 series de 15 repeticiones con descansos de 15 segundos Siguiente ejercicio en el que colocaremos 5 conos 3 de un lado y 2 del otro haciendo un camino tipo zig zag como se muestra en pantalla Yo coloqué la primera línea recta de 3 conos con una distancia de 3 pasos Y la otra línea de 2 conos la puse en medio Solo me guié basándome en la primera línea La idea de este ejercicio es ir de frente en velocidad de un lado al otro superando cada cono Al momento de alcanzar el último cono, regresa trotando al primero y vuelve a empezar Para este ejercicio haremos 3 series de 3 repeticiones con descansos de 30 segundos Para este ejercicio contaremos con 3 conos u objetos formando un triángulo como se muestra en pantalla La distancia que coloqué entre cada cono fue de 4 pasos Del cono 1 al cono 2 que está en la parte de en medio iremos de frente Y del cono 2 al cono 3 regresaremos de espaldas Haremos lo mismo pero ahora de regreso volviendo a nuestro lugar de origen en donde comenzamos Haremos 3 series de 10 repeticiones con descansos de 15 segundos Brincos Dieras En este ejercicio pondremos 4 conos juntos de manera lateral como se ve en pantalla Brincaremos con nuestros pies juntos hacia adelante y regresaremos hacia la parte de atrás Abriendo nuestro compás de nuestras piernas como si los conos nos hicieran un túnel Trabajaremos 4 series de 15 repeticiones continuas con descansos de 20 segundos Circuito Mortal Este ejercicio es el más largo Lo vamos a dividir en 3 secciones Y para este ocuparemos 10 conos para todo el circuito El primer cono lo pondremos en donde será nuestra salida La segunda parte colocaremos una especie de cruz con 4 conos con una distancia de 2 pasos partiendo del punto central Al entrar a esta segunda parte iremos del cono 3 al cono 4 de reversa Luego del cono 4 al cono 2 de forma lateral Después del cono 2 al cono 1 otra vez de reversa Y por último saldremos del cono 1 hacia adelante con velocidad para la siguiente sección Tercera parte colocaremos 3 conos de forma lateral con una distancia de 3 pasos Y haremos lo mismo que el ejercicio de la línea recta Al momento de llegar a los 2 conos más abiertos baja tu centro de gravedad Y cuando termines vuelve al cono central y sal con rapidez hacia adelante Última sección colocaremos 2 conos de forma recta al ser frente con una distancia de 1 paso Lo único que haremos será brincar con pies juntos y rodillas al pecho estos obstáculos Cuando finalices regresa por un lado con un trote suave al cono de salida Realizaremos este circuito 3 series con 3 repeticiones con descansos de 45 segundos Y bueno cracks esto ha sido todo por el día de hoy Espero haya sido de los agrado estos ejercicios Póngalos en práctica para que tengan una mejor resistencia en sus partidos Si quieren que sigamos subiendo más ejercicios de agilidad, regate, velocidad, etc Denle mucho apoyo a este video Recuerden también amigos seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque la estamos rompiendo en grande Ya vamos a llegar a 2 millones de seguidores en TikTok Y 2 millones aquí en YouTube en donde empezamos Muchísimas gracias por todo el apoyo Estamos subiendo mucho contenido para que no se lo pierdan cracks Me despido chicos, soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo video Bye bye